Seguimos recibiendo los candidatos y en esta oportunidad, bueno, a dos amigos a quien conozco hace ya un tiempo. Por un lado, Maximiliano García, actualmente es concejal del municipio de Yerbabuena y candidato a legislador, candidato a legislador por el partido Evolución para la Democracia Social. Y nuestro querido amigo Lucas Cerúsico, actualmente concejal, candidato, va por la reelección, por el municipio de Yerbabuena, lista 817, partido Evolución para la Democracia Social. ¿Cómo andan mis queridos? Bienvenidos. Qué placer tenerlos. ¿Cómo te vas? ¿Puedo decirte, Maxi? Sí, por favor. Bienvenidos. Un gusto para nosotros poder estar acá, un saludo para toda su audiencia. La verdad que muy contento. Me imagino que trabajando intensamente, estamos ya en la recta final, ya en el último tramo de esta campaña electoral bastante movida, ¿no? Bastante convulsionada, por decirlo de alguna manera. Actualmente concejal, ¿sí? Y decidiste postularte como legislador por la zona oeste. Sí, sí, la verdad que trabajando muy fuerte, con una agenda muy intensa, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de que de manera democrática el espacio al que represento me ha elegido para ser candidato a legislador, teniendo oportunidad de ser reelecto en mi municipio. Pero bueno, a los militantes de la política, a los que entendemos que la política es la búsqueda del bien común, para todos hemos puesto, hemos despuesto unos intereses personales para que prime el interés colectivo, por eso que encaramos esta candidatura a legislador por el oeste, para que el espacio político de evolución para la democracia social siga creciendo en toda la provincia. Maximiliano, contanos un poquito las propuestas, las propuestas que forman parte de esta plataforma electoral como candidato a legislador en caso de ocupar una banca, ¿no? Obviamente en la legislatura, ¿cuáles son los proyectos? ¿Cuáles son las propuestas en ese sentido? Sí, un poco el camino ya está marcado, como dice nuestra canción de Alain Guevara, la cena está marcada, la cena está marcada por esta comisión de deporte que preside nuestro candidato a gobernador en la legislatura y que viene sentando precedentes que nunca antes en la historia de Tucumán había pasado de que, sin importar las banderías políticas y dejando de lado las pertenencias partidarias de los distintos actores, hoy en la legislatura de Tucumán la comisión de deporte abre los brazos y podemos decir con tranquilidad de que todos los clubes son atendidos y lo que buscamos es eso, de que los clubes de barrio vuelvan a reflotarse en la provincia, de que el deporte sea una política de Estado en la provincia, es por eso que nuestro candidato a gobernador, Ariel García, junto con Tata Pizarello, su vice, proponen que el deporte sea un ministerio en la provincia y creemos que esa es una de las salidas, porque ustedes saben muy bien que el gobierno de Mauricio Macri nos ha sumergido en un 32% de pobres y que de cada dos niños uno esté por debajo de la línea de pobreza. Bueno, por eso creemos que el deporte es la que le devuelve los valores a los niños para que después se lo pueda volcar en la vida cotidiana, el día de mañana cuando sean mayores. Uno de los puntos fuertes también, además del deporte, tiene que ver con una de las propuestas del candidato a gobernador Ariel García, un centro de contención para los adictos y para su familia también, ¿no? Forma parte de esta plataforma electoral en la cual vienen trabajando ya hace un tiempo. Sí, nosotros nos rehusamos a creer como otros candidatos que andan por ahí ofreciendo dobles candidaturas que son testimoniales a gobernadores y lo único que quieren ser es legislador. Nos rehusamos a creer que el índice de inseguridad se lo baja con más balas. Creemos que hay que devolverle al pueblo oportunidades, oportunidades perdidas. Y creemos que los jóvenes tienen que volver a reinsertarse en la sociedad. Sin duda. Y en el deporte es la manera. Nosotros no creemos que los clubes tienen que ser botines de guerra, de los punteros políticos. A los clubes hay que devolverle a la familia, los niños, las mujeres, las familias, como fue en su época. Ariel García, creador de la ley del juego limpio, ¿no? Que es tan importante y que hacía tanta falta y que se convierte en una política de Estado con un rango de ministerio que es una de las propuestas. Mi amigo Lucas Cerúsico, nos conocimos hace tiempo ya en un canal vecino y en este caso, bueno, sos concejal, vas por la reelección, por la ciudad de Yerbabuena. Tu mirada, tu mirada, el trabajo que venís haciendo, un balance de alguna manera en esta recta final porque en caso de que resultes electos, vas a seguir trabajando, vas a seguir... Seguramente han quedado cosas pendientes y hay que poner ahí el énfasis, ¿no? Sí, han quedado muchas cosas pendientes. La verdad que yo me siento muy cómodo con el sector de la obra de él. Hemos sido cuatro concejales, hemos trabajado duro, cuatro años. Y fundamentalmente, como decía Maxi, el deporte es una herramienta de transformación social. De los cinco ejes, cuatro o cinco ejes que tiene la vida municipal, que es lo más trascendente, como es el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de salud, el tema laboral. El tema del deporte es una herramienta fundamental. Por eso nosotros venimos trabajando en eso. Lamentablemente, en el Ejecutivo Municipal no ha sabido interpretar por ahí todos nuestros proyectos. Pero hay mucho por hacer. Hemos trabajado mucho en los barrios. Hemos llevado el deporte a los barrios como una forma de contener a los chicos desde el punto de vista de la salud, de la educación. Bueno, la inseguridad hay que trabajarla desde la cuestión social. Desde la cuestión social. Desde la cuestión social. Nosotros hacemos un trabajo en los barrios. A ver, por tomarte un barrio de Llerabuena, donde tenés a lo mejor 600 niños, que no tienen oportunidades, en los cuales hay una gran deserción escolar, que el Estado no llegue. Si vos llegás, nosotros llegamos como concejales con una estructura muy chica. Sin embargo, vos te echás a rodar una pelota de fútbol, por darte un caso, los chicos vienen y ahí empezás a contenerlo. Acá. Empezás a hacer una interrelación con los padres. Ahí te vamos a cambiar el micrófono para que podamos escucharte. Ahí está encendido. A ver. Ahí está. Está perfecto. Sí. Interrelacionarte con los padres, te empiezas a enterar de un montón de cosas. Y fundamentalmente le empezás a dar otras oportunidades y otra visión a esos niños. Sin dudas. Una visión. El sábado justamente estábamos en Famayá, llevábamos a los chicos de Llerabuena a Famayá. Entonces, iban los padres y vos tendrías que ver la alegría de esos chicos. Y hay una definición puntual de una de las madres, cuando también nos llevamos a la legislatura, a los chicos y a los padres. Dijeron, nos hicieron sentir iguales. La verdad que es algo que a mí me pegó mucho. Que la madre de uno de esos niños te diga, nos hicieron sentir iguales. Es como que ellos se sienten permanentemente abandonados por la sociedad, abandonados por el Estado. Entonces, esa es la tarea. Yo creo que todo en la vida empieza a partir de la relación humana. Todo lo demás, el plan económico, educativo, si primero no hay una contención desde lo humano, un acercarse, la solidaridad, ese es el primer gesto que hay que dar. De ahí viene todo lo demás. Sin duda, han hecho énfasis como parte importante de esta plataforma electoral, de los puntos de esta campaña, es la recuperación de los valores. Lo vemos en el candidato a gobernador de ustedes y seguramente esto en el espacio se da de una manera especial, trabajando intensamente en esto. Recordamos la lista. Lista 817, evolución para la democracia social. Maximiliano García, candidato a legislador por la zona oeste. Y mi querido Lucas Cerúsico, va por la reelección nuevamente por el municipio de Yerobona como candidato a concejal. Les deseamos éxitos y a seguir trabajando, que es en definitiva lo que la gente quiere, que nuestros representantes, como decía en un momento Marcelo Albaca, otro candidato, trabajemos. Somos administradores de lo que le pertenece a los vecinos, mayordomos, administradores de esos bienes que pertenecen a toda la sociedad. Así que éxitos en esta campaña. Gracias. Maximiliano. Muchas gracias. Gracias, Lucas.